hola como esta gente desde youtube hoy les vamos a enseñar como juego en fortnite así que prepárense porque volteo la cámara y vamos a empezar a ver habíamos como este modo de juego y como verán hay sólo faltan 16 días para que se estrenen la nueva temporada y aquí está como verán esto no es muy clásico de mi playstation se apaga mucho así que no me culpen a mí ni la cámara no miren aquí es porque estamos en el modo 2 no es el modo escuadrón me confundí tanto Aquí, muy bien, yo ya puse la señal Vamos, vamos Aquí No entiendo, este es el modo de juego A ver Ah, este me salió muy mal Ah, este no me funciona Más bien, no me queda Ay, no A ver, vámonos equipo, vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué haces? Tenemos muy poca mina, amigo Vamos, y alcanzamos Ah, no inventen Ah, aquí no te... no, no, no Vámonos, vámonos, vámonos Así de rapidito, así de rapidito La tengo muy poca vida Y no la voy a desperdiciar No ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, no entendí ese modo de juego Ni siquiera me salió A ver, vamos a intentarlo de nuevo ¿Ok? Ok, ok, ok No, no me salió No me salió Creo que hay que laandan Siempre No me salió No me salió Creo que lo tocó No me salió no 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 las segundas las segundas bueno yo puedo no puedo no puedo no puedo no puedo que la canción siga ¿Estás watching them move? ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! A ver, aquí no he encontrado nada de cofres, pero vamos a irnos porque la tormenta los va a matar. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Rapidín, rapidín, rapidín! ¡Súper califrasilístico espiralidioso! ¡No, no, no! ¡Vámonos, vámonos, 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 vá a ver si la vamos a aplicar a otro me la chorné a tu huaron tengo muy poca vida ya me volví a morir me he ensayado mucho en esto a ver vamos a intentar muy bien gente de youtube no me salió como tanto esperé así que vamos a intentarlo una última vez una última vez así que voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo chan 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 a ¡Suscríbete al canal! ¡No la puedes saludar! ¡Me enojé! ¡Me enojé! ¡Estoy enojado! A ver, vamos a caer... ¡Aquí! ¡No! 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 ¡No la podí entrar! ¡Todos los lugares donde me caigo me atrapa la tormenta! Así que yo no decidí. ¡No más! ¡No más! Pero sí voy a tener una superarma secreta. A ver, vamos a matar a este. Este no. Uno, dos, dos... A ver, ¿tú a dónde vas? ¡No! A ver, ahora no. A ver, ¿dónde se metemos a Picasso? ¡Pica, pica! ¡Uy! ¡Te quité! ¿Cómo la ves, cara de pez? A ver... ¡Pica, pica, pica! ¡Pica, pica! A ver, este vamos a hacer... A ver, este vamos a... A ver, esto vamos a... ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! a ver, a ver, vamos a matar esto ¡Ay no! ¡No, no! ¡Ah no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Bueno, ya me muero ¡Ah! ¿Cómo la ves? ¡Para de vez! Bueno, gente, creo que no pude ganar esta partida Así que yo me despido aquí con varios saludos ¡Bye!